¿Sabes qué es la arquitectura sustentable? Esta semana en Intersecciones te contamos de qué se trata. ¿Conoces la oferta educativa que tiene para ti la Facultad de Ingeniería en el Campus de Mascala? A continuación te la presentamos. Esta semana en Intersecciones, ¿recuerdas a los Caballeros del Zodíaco? Y hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, muy buenos días, muy buenas noches. Esto es Intersecciones, Información en Movimiento, una producción de Ingeniería TV Laboratorio y Multimedia. El nombre de mi compañero es Monserrat Sousa, mi nombre es Rafael Vázquez y a nombre de todo el equipo les damos la bienvenida a una semana más. Claro que sí, Rafael, estamos muy emocionados de poder estar otra semana más con ustedes. Y bueno, les recordamos nuestras formas de contacto por si gustan mandarnos un mensajito, algún tema que quieran que hagamos, un reportaje, alguna nota. Nos pueden encontrar como Ingeniería TV, nos pueden buscar en Facebook y YouTube. Y por supuesto, bueno, pues esta semana tenemos una agenda bastante completa. Vamos a comenzar con la misma, si te parece bien. Claro que sí. Vamos a empezar esta semana con esta información que nos trae nuestro compañero Lalo Urías. Porque bueno, usted ha escuchado hablar de la arquitectura sustentable. Hay algunos mitos y hay algunas verdades que le interesará conocer. La arquitectura sustentable, denominada también arquitectura verde, se caracteriza por utilizar los materiales de forma eficiente para minimizar el impacto ecológico y la reducción de la explotación de los recursos naturales. La arquitectura sustentable tiene ciertos principios que permiten su armonía interna, como las consideraciones del entorno, clima, hidrografía y los ecosistemas a los que se afectarán. Además de la moderación de los materiales de construcción, con el fin de resguardar y proteger los recursos naturales. De acuerdo con páginas especializadas en temas ecológicos, la sustentabilidad tiene tres pilares. El primero, el social, que se refiere a un modelo de crecimiento inclusivo. El segundo, el económico, para que el modelo sea equitativo. Y por último, el ambiental, cuyo objetivo es el resguardo de los recursos naturales. En las construcciones de este tipo de arquitectura, se privilegia el uso de fuentes renovables de energía, aplicadas a la ventilación, iluminación, aprovechamiento del agua, etc. Y también se busca minimizar las emisiones de dióxido de carbono. Uno de los principales mitos que acompañan a la arquitectura sustentable es el supuesto alto costo de la creación de edificaciones de este tipo. Lo cual es falso, ya que además del aprovechamiento eficiente de recursos naturales y fuentes de energía renovables, los arquitectos buscan mejorar y reducir costos, utilizando materiales reciclados o amigables con el ambiente. Informó para Intersecciones, Eduardo Urias. Muchas gracias a mi compañero Lalo Urias por esta información. Y bueno, Montse, es importante recalcar que además de que hay algunas formas más económicas para poder construir sin impactar tanto al ambiente, como bien lo decía la nota, Bueno, pues también hay una especie de subvención que hace, en este caso el Infonavit, cuando se construye una casa o cuando se adquiere alguna casa, justamente para implantar algunas ecotecnias. Si bien no todos tenemos la posibilidad de acceder a una casa con ciertas facilidades de ventilación, de calefacción o de ahorro de energía, como marca la nota, sí podemos acceder a otro tipo de ecotecnias que incluyen desde baños que reciclan o utilizan menos agua, algunos focos que consuman menos energía o un sinfín de posibilidades que podemos implementar también en nuestros hogares para mitigar la huella que le generamos al medio ambiente con nuestra propia existencia. Claro que sí, aparte siento que va un poco con el tema de esta trágica nota que hace poco escuchamos, de que ya nos acabamos los recursos renovables de todo este año, que el primero de agosto me parece ya nos acabamos todos los recursos, entonces está increíble que tengamos estas nuevas opciones de no ser tan dañinos en todo lo que hacemos, en construir una casa que tal vez pueda tener, no sé, nada o un muy poco como daño al ambiente. Entonces que podamos mezclar ya todo esto en la ingeniería con el medio ambiente, pues muchísimas felicidades. Y también aprovechemos rápidamente para señalar que es una medida positiva la que se acaba de tomar en el estado de Querétaro respecto al uso responsable, de las bolsas y esperemos en un futuro muy próximo también de los popotes, para que bueno, empecemos a hacernos cargo, más allá del impacto real que pueda tener esta medida que lo tiene en efecto, pues el hecho de ir prohibiendo o ir siendo más conscientes, es sin duda alguna pues un éxito como Ciudadanos. Y ahora mi compañera Alexandra Ramírez nos hablará un poco acerca de qué es el diseño industrial, vamos a ver la nota. El diseño industrial es una actividad profesional que se encarga del desarrollo de productos, a través de procesos de manufactura y conceptualización, comentó Eduardo Blanco Bocanegra, coordinador de la licenciatura en diseño industrial de la Facultad de Ingeniería FII, en entrevista para Intersecciones. Eduardo Blanco destacó que la Universidad Autónoma de Querétaro, UAC, es la única escuela pública que oferta esta opción de estudio en la región Bajío. Una de las cosas muy importantes es que somos la única carrera de diseño industrial que se encuentra dentro de una facultad de ingeniería, normalmente la carrera la encontramos en facultades de arquitectura o facultades de diseño, eso nos da un ingrediente muy importante porque tenemos un vínculo con toda la parte industrial y de manufactura, y creo que eso es muy interesante para el contexto tanto regional como nacional. Con respecto al décimo aniversario de la licenciatura, mencionó que la creación de la carrera significó un crecimiento para la FII, ya que solo contaba con Ingeniería en Automatización, Civil y la licenciatura en Matemáticas. Desde entonces la oferta ha aumentado hasta la reciente licenciatura en Animación Digital y Medios Interactivos. Según el coordinador, se desea lograr en los próximos años sea una carrera bilingüe e internacional, es decir, tener contacto con otras escuelas. Además, mencionó la vinculación existente con las empresas. Justo cuando reestructuramos en 2015, una de las cosas fue acercarnos tanto con los empleadores como con nuestros egresados, y por eso planteamos dos líneas ya como líneas terminales que un poco lo hacemos en dos semestres, una que tiene que ver con ingeniería de producto, que es la gente que se inserta directamente en la industria, en áreas diversas, ya sea de industrial, hay mucho trabajo, por ejemplo, en envase, entonces como que generamos una línea con algunas herramientas específicas para la industria, industria automotriz, aviación, hay mucho de eso. Y por otro lado el emprendimiento, un poco a partir de lo que los alumnos generan, los productos que generan, que ellos de alguna manera generan empresas. Comentó que es una de las licenciatoras dentro de la FI con los índices más altos de retención de alumnos, con un 90%, e invitó a los interesados a visitar la página en www.ingenieria.uac.mx para mayores informes acerca del proceso de admisión que será en enero. Con imágenes de Diego Salazar, informó para Intersecciones, Alexandra Ramírez. Muchas gracias a mi compañera Alexandra Ramírez por esta nota. Y bueno, hace poco me tocó que ingenieros de diseño industrial llegaran y nos preguntaran qué necesidades teníamos en cada carrera. Se empezaron a acercar así a comunicólogos, sociólogos, también estuvieron en Derecho, se fueron moviendo por diferentes facultades para preguntar cuáles eran las necesidades y como una tarea. Entonces se me hizo algo muy interesante que ya podamos ver como las necesidades que tenemos todos y de ahí en diseño industrial poder llegar como a ayudar a los demás. O sea, que nos hagamos como una pequeña comunidad que está buscando siempre ir hacia adelante y que las cosas salgan mejor cada día. En realidad el diseño industrial está presente en todas las áreas de nuestra vida, así como la mayor parte de las carreras de ingeniería que tenemos en la universidad. Y en realidad, bueno, pues de todas las carreras, de todas las áreas del conocimiento con las que la universidad trabaja. La diferencia fundamental creo que radica en esta visión social de poder empezar a tratar de comprender los problemas, las problemáticas que existen en nuestro entorno directo, ¿no? Muchas veces tratabas de solucionar únicamente problemas de la industria o problemas relacionados con la alta tecnología y no necesariamente aplicada a nuestros problemas cotidianos. Esta visión, pues es claramente una visión social, es una visión política también que se ha retomado recientemente. Y bueno, es importante justamente porque necesitamos cubrir grandes deudas históricas que tenemos pues con toda la población que sin duda hace posible a la universidad. Vamos a continuar con la información porque esta semana nuestra compañera Marisa Sánchez fue al campus Amazcala y nos muestra la oferta educativa que tienen en este campus. El campus Amazcala se ubica en la carretera Chichimequillasi, número 1, en Amazcala, municipio del Marqués, en el estado de Querétaro, donde actualmente la Facultad de Ingeniería ofrece oportunidades educativas enfocadas en el área del campo opción al área agrícola. Un ejemplo de las licenciaturas es Ingeniería Agroindustrial, que está acreditada por los Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior, CIES, y debido a la localización del campus, le posibilita en contar con la infraestructura adecuada para esta carrera. Y también pensamos que pudiéramos tener un laboratorio de servicios a la comunidad. No hablamos de laboratorios de servicios a la gente, a los productores, a los agricultores, a ese tipo de personas a las que me refiero. Entonces la verdad es que es un proyecto muy ambicioso. Actualmente tenemos, digamos, el edificio, ya funciona como aulas, ya tenemos aquí a nuestros estudiantes tomando clases. Entonces lo que nos falta es precisamente exponer a funcionar estos laboratorios, que será un proyecto a mediano plazo, no es un proyecto a corto plazo. Igualmente, la especialidad de Ingeniería en Invernaderos, la cual permite al egresado tener conocimiento sobre diseño, construcción y climatización de invernaderos, además del madenejo de cultivos hortícolas, tomate, pimiento, pepino, melón y acuícolas, tilapia, algas y ranastor. Asimismo, la maestría en biosistemas que tiene por objetivo formar profesionales de alto nivel especializados en el diseño y desarrollo moderno de biosistemas, productivos con la capacidad de vincularse en el sector productivo local a través de proyectos multidisciplinarios. Puedes encontrar más información en la página www.uac.mx sobre estas propuestas educativas del campus de Mascala. Con imágenes de Ingenia TV, reportó para Intersecciones, Marisa Sánchez Suárez. Muchas gracias a mi compañera Marisa Sánchez por esta información. Y bueno, Monse, ¿nos regala las formas de contacto? Claro que sí, nos pueden encontrar como Ingenia TV en Facebook y YouTube. Y ya saben, si nos quieren comentar algo así, ¿sabes qué? Yo soy ingeniero industrial y tengo esta idea para poder ayudar. O sea, que nos demos más cuenta de cómo pueden aportar las ingenierías y en sí todas las carreras. Ya saben, nos pueden dejar un comentario, un like, lo que ustedes gusten. Sí, siempre estamos interesados en cubrir notas, particularmente aquellas que se desprenden de la universidad y evidentemente con nuestra comunidad. Vamos a ir a un breve corte y en un minuto regresamos. Somos el Centro de Cómputo Universitario, una de las dependencias de la Coordinación de Informatización de la Universidad Autónoma de Querétaro. Aquí puedes utilizar los equipos de cómputo. Además, contamos con internet inalámbrico, servicio de copias, impresiones, rotulaciones de discos y asesorías. ¿No sabes cómo usar una computadora? ¿Necesitas ayudar a tus hijos con sus trabajos escolares? No te preocupes, el Centro de Cómputo cuenta con una amplia variedad de cursos enfocados no solo a los estudiantes de la universidad, sino a la sociedad en general que así lo requiera. Estamos certificados con la norma ISO 9000 desde el año 2015. Acércate a nuestros encargados para recibir orientación. Nos encontramos en la Biblioteca Central Planta Alta, con un horario de 8 de la mañana a 8 de la noche, de lunes a viernes. Búscanos en nuestras redes sociales. ¿Qué es esto? ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Ey, me mandaron aquí para ser tu amiguis. ¿Qué dices? Pero no te conozco. Cuéntame más de ti. Pues nací en el campus Améalco de la UAC y crecí con la técnica de hidroponía. ¿Hidro qué? Con la técnica de hidroponía. Esto es, alimentarme con agua que contiene los nutrientes necesarios, en vez de crecer desde la tierra. Así termino limpia, libre de patógenos y, pues, más dulce y sabrosa. ¡Wow! También, a mí y a mis hermanas nos cuidan mucho, ya que no usan pesticidas artificiales para nuestro desarrollo. ¡Uuuck! Todo es orgánico y natural. ¡Genial! ¡Ajá! Y te puedo acompañar en donde gustes, en tu desayuno, comida y cenita, donde sea. ¡Mmm! ¿Y qué onda contigo? ¿Qué dices? ¿Yo? Yo tengo hambre. Farmaguac es un proyecto que nace en la Facultad de Química, con el objetivo de promover medicamentos, genéricos, de patente y productos de droguería a la comunidad universitaria y queretana. Además de productos naturales, Farmaguac ofrece asesoría en el consumo responsable de los medicamentos y el cuidado de tu salud. Visítanos a un costado de la explanada de rectoría, dentro de la Universidad Autónoma de Querétaro. Lunes a viernes, de 8 a 20 horas y sábados de 9 a 13 horas. La salud es primero. Somos una institución educativa que brinda servicio de atención a mascotas. Consulta general y de especialista, vacunaciones, hospitalización y servicio de urgencias público. Porque sabemos lo importante que son para ti. Hospital Veterinario de Pequeñas Especies. Y ya regresamos de este breve corte. Esto es Intersecciones, Información y Movimiento. Estaremos encantados de que nos den sus opiniones, nos compartan, nos regalen un like. Montse, ¿dónde nos pueden encontrar? Claro que sí, nos pueden encontrar como Ingenia TV, Facebook y YouTube. Ya saben que siempre los estamos leyendo, los estamos escuchando. Lo que ustedes nos quieran comentar es muy importante para nosotros, así que no lo duden. Y bueno, siguiendo un poco con la información, vamos a esta nota que preparó mi compañera Marisa Sánchez acerca de infraestructura que tiene el campus Amazcala. En entrevista para Intersecciones, Enrique Rico, coordinador del campus Amazcala de la Universidad Autónoma de Querétaro, UAC, platicó y recorrió dicho campus para compartir los servicios que se ofrecen a la comunidad universitaria. Una de las áreas importantes para la comunidad son los dormitorios, ya que por la localización del campus Amazcala facilitan a los estudiantes la oportunidad de estudiar o realizar proyectos que necesitan de su estancia permanente. La renta mensual es de $1,300 pesos y cuentan con una habitación, con closet, mesa de estudio y cama, además de servicio de lavandería, internet, acceso a cafetería, baños y regaderas. Aquí en el campus Amazcala lo que hacemos es un campus descentralizado de CEU y estamos más o menos a 40 kilómetros de la ciudad. Muchos chicos optan por quedarse aquí, muchos de los estudiantes viven aquí. Entonces pues tenemos esta área de dormitorios donde tenemos un edificio con 32 dormitorios, 18 en la parte baja y 18 en el primer piso. Entonces aquí pues si fijan es un dormitorio más o menos de unos 15 metros cuadrados, suficiente para que un estudiante pueda vivir cómodamente. En este mismo edificio para promover el acondicionamiento físico se encuentra el área de gimnasio, que de acuerdo con el coordinador del campus, se pide una cuota simbólica para el mantenimiento del lugar y está abierto a la comunidad universitaria que desea ocupar los aparatos para hacer ejercicio. El área de gimnasio es inicialmente pues pensada para los residentes del área de dormitorios, pero actualmente pues están abiertos incluso a estudiantes que no se quedan. Funciona con una pequeña cuota mensual de 50 pesos, la realidad es que es una cuota simbólica solamente de mantenimiento, pero cualquier estudiante o profesor puede entrar al área de gimnasio y hacer pues los ejercicios que sean de su predilección, siempre y cuando los aparatos que tenemos. Una zona recientemente inaugurada y de gran importancia para la comunidad estudiantil es el edificio de aulas que cuenta con tres plantas y está destinado para las clases a nivel bachillerato, licenciatura y posgrado con el objetivo futuro de crear laboratorios. Bueno, este es el edificio de aulas, actualmente nosotros le llamamos el edificio de aulas, es un edificio de tres plantas, cada planta más o menos tiene una superficie de construcción de mil metros cuadrados, entonces tenemos tres mil metros cuadrados de construcción, es un edificio suficientemente grande para albergar tanto el bachillerato, la licenciatura y el posgrado. Y eventualmente en este edificio también tendremos laboratorios de análisis químicos que sirven para dar soporte a las investigaciones que realizan los colegas aquí en el campus. Con imágenes de Ingenier TV reportó por Intersecciones Marisa Sánchez Suárez. Muchas gracias a mi compañera Marisa Sánchez por esta nota, y bueno, recordarles la diversidad que tenemos en cuanto a los campus, en cuanto a lo que se dedican como cada facultad. Por decir, normalmente, no sé si les pasaba a ustedes, que con el campus a Mascala ubicaba más las carreras de ciencias naturales, todo esto que tenía que ver con la ganadería, veterinaria, los quesos que hacen allá, los peces, y pues nos podemos dar cuenta de que hay muchísimas más cosas, como la facultad de ingeniería que se encuentra allá y todos los campos, bueno, los campos, los dormitorios que tienen. Y es bien interesante cómo se ha ido adaptando también la universidad a los diversos espacios que va teniendo y también a las necesidades, de los mismos lugares a donde va. En la construcción de los nuevos campus, estamos construyendo, por ejemplo, uno en Camargo, pues se está tomando en cuenta también mucho a la población, a las necesidades propias que existen en la región y de qué manera la universidad puede llevar esta oferta educativa para no darles o no tener una lógica más bien de mercado, por ejemplo, en la cual se implanta una carrera y se llena nada más sin pensar en absoluto en el entorno. Entonces, bueno, pues es importante también conocer un poco de nuestros propios espacios y evidentemente también apropiarnoslos porque esto también es la universidad. Vamos a continuar con la información porque esta semana les traemos este reportaje especial sobre el Día Mundial de los Pueblos Indígenas. Desde 1994, la Asamblea General de las Naciones Unidas decidió que el Día Internacional de los Pueblos Indígenas se celebraría cada año el 9 de agosto, fecha que conmemora la primera reunión del Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre Pueblos Indígenas en 1982. En este año celebraremos el onceavo aniversario de la adopción de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, DNUDPI, en la que se establecen los derechos individuales y colectivos de la población indígena, principalmente sus derechos a la cultura, la identidad, el idioma, el empleo, la salud y la educación. Los estudiantes de la Facultad de Ingeniería nos comentaron su opinión respecto a la falta de conocimiento sobre este día. Debe de tener demasiada importancia porque por algo se caracteriza México, de verdad que sí es recuperar todas aquellas costumbres y yo creo que sería algo bueno que se empezara a difundir esta información. Se ha empezado como a crear un poquito de conciencia, pero no se ha llevado por todos. Creo que sí falta un poquito más de que se logre fomentar y se habla desde la educación, desde que se eduquen, desde la primaria yo creo, desde la educación más básica y alejar un poquito. Es referente a las poblaciones indígenas de aquí de México. Bueno, el malinchismo en general, la discriminación por el color de piel todavía se sigue viendo y sí, desde la educación básica tendría que empezar a tratarse para que puedan crecer y que se pueda ver como por generación. Debe de haber algún organismo o un grupo que trate de hacer que sobresalgan estos grupos indígenas porque son como tal, son parte de la sociedad, tanto culturalmente, es un grupo étnico y todo, entonces creo que sí es importante que se den a conocer más de estos grupos. En México, el Día Internacional de los Pueblos Indígenas sirve para celebrar la diversidad cultural y para visualizar a la población indígena. Algunos universitarios destacaron la importancia de eventos que se organizan para conocer los distintos pueblos que conforman al estado queretano. Yo no soy de aquí, yo soy de una comunidad que se llama Boye, que es del municipio de Cadereyta y allá el municipio de Cadereyta ha estado metiendo recursos y ha hecho, se llama Encuentro de Pueblos Mágicos, donde distintas comunidades se reúnen en el centro de Cadereyta y llevan a vender sus cosas artesanales. En mi caso, yo soy de Boye y Boye se caracteriza por vender barbacoa y pulque y venden. Con respecto al trato que reciben en nuestro país, dijeron lo siguiente. Yo creo que ellos deberían tener incluso más derechos porque son los pueblos étnicos, o sea, ellos tienen más años aquí en estas tierras. Por ejemplo, en Michoacán los tienen muy, pues, tienen mucha inseguridad, vaya, al grado de que, al menos, no sé si en el país se conozca el pueblo de Cherán, ellos tuvieron que levantarse en armas y se independizaron totalmente del gobierno, o sea, ellos no los maneja el gobierno, se manejan por sí solos. Yo creo que es algo muy lamentable porque no reciben el apoyo del gobierno y de la sociedad para lograr tener una educación necesaria. México es un país muy diverso, por lo que esta fecha nos remite a recordar la presencia de los pueblos indígenas, sus aportaciones en la edificación de nuestro país, pero sobre todo que somos una nación pluricultural basada en sus pueblos originarios. Con imágenes de Marisa Sánchez, informo para Intersecciones, Alexandra Ramírez. Muchas gracias a mi compañera Alexandra Ramírez por esta información y a todas las personas que, bueno, con buena voluntad colaboran para nuestro semanario. Me siguen sin decir algo más, perdón. Es que como eran los pueblos indígenas, yo esperaba tu comentario así, mamalón, y dije, ah, pues voy a ver para dónde va. Dale, va de nuevo. ¿Listo? Muchas gracias a mi compañera Alexandra Ramírez por esta información y, bueno, a todas las personas que colaboran en el sondeo. Sin duda alguna, el Día Mundial de los Pueblos Indígenas también es una cuestión de reivindicación que surge, bueno, pues a partir de una iniciativa que está interesada en el reconocimiento también de la diversidad. Durante mucho tiempo, bueno, el colonialismo invadió, el colonialismo occidental invadió a Tercer Mundo y desapareció muchas culturas, se impuso de forma violenta o a través de métodos también muy violentos, como es la religión. Y, bueno, pues sin duda un día de reconocimiento mundial, en lo cual se habla sobre la importancia no nada más del lenguaje, sino también de la cultura, de la misma existencia, del reconocimiento territorial que también tienen estos pueblos. Es importante. Claro que sí, no olvidarnos de estas culturas, no dejarlas como alejadas de nosotros. Hace poco estaba oyendo que en náhuatl, no recuerdo bien la palabra, pero en español la traducción para decir buenos días sería cómo estuvo tu amanecer. Ese tipo de cosas que tal vez ya no somos conscientes o no las tenemos como tan latentes en nuestro contexto, es muy importante que no se deje, o sea, que no se olviden las culturas porque son parte de lo que fuimos y de lo que somos. Y lo importante será la siguiente ocasión quizá recordar la palabra. Sí, la palabra se las traigo de tarea para... Nos saludamos con esa palabra el próximo programa. Y esta semana mi compañero Lalo Urias nos prepara una nota acerca de Los Caballeros del Zodíaco. ¿Ustedes vieron esta caricatura anime? Coméntenos. La importancia de Los Caballeros del Zodíaco es innegable. Hoy en día cuentan con millones de fanáticos alrededor del mundo. En la década de los 90, esta serie de anime, creada por Masami Kurumada, se conformó de 114 capítulos distribuidos en seis sagas. Una mezcla de mitología griega, peleas colosales e historias llenas de emociones, nutren la historia de los caballeros que luchan constantemente contra las fuerzas del mal, con el objetivo principal de proteger a la diosa griega, Atenea, valiéndose siempre del cosmos, su poder interior y de sus armaduras. Los personajes principales son Seiya, Shiru, Yoga, Iki y Shon. Popularizada en distintos países, esta serie de anime se convirtió en una de las más famosas en Japón, alcanzando el tercer lugar de las mejores series de anime. En 1992, la llegada de los Caballeros del Zodíaco a México significó un aumento en la apertura del mercado del anime en los televidentes mexicanos. Si nos enfocamos en el fondo de esta serie, podemos ver fuertes lecciones de lealtad, compañerismo y amistad. Sin lugar a dudas, debemos reconocer el mérito de esta serie en la cultura pop de los años 90 y que aún sigue vigente en nuestro país. Informo para Intersecciones, Lalo Urias. Muchas gracias a mi compañero Lalo Urias por esta nota. Y bueno, siento que es súper enriquecedor que aparezcan de repente estos tipos de temas que en lo personal yo nunca he visto la serie. Ya me comprometo a ver un capítulo mínimo para tener el contexto y poder decir más cosas, pero... ¡Ayúdame! ¡Ayúdame! ¡Toma la serie! ¿Listos? Muchas gracias a mi compañero Lalo Urias por esta nota. Bueno, creo que es muy importante que se nos dé este tipo de temas un poco diferentes porque en lo personal yo no conocía a los Caballeros del Zodíaco. Los había escuchado, pero no he visto todavía la serie. Tal vez en este fin de semana me eché un capitulito a ver qué tal y ya poder comentar con más desenvoltura. Sin duda alguna, esta serie que bueno, para los que nacimos en los 80s fue bastante importante. No estuvo de exenta de polémica, muy bien en su momento porque tenía pues grandes dosis de violencia y decía que causaba epilepsia al igual que Pokémon en años después. Entonces bueno, pues este tipo de cuestiones curiosas que llegó al país, ¿no? Y fue un primer acercamiento importante a la cultura asiática también, ¿no? Vía estas caricaturas. Pues dejó un parteaguas también en la forma de producir animación. Dejó sin duda alguna también una huella en muchos jóvenes que comenzaron a dibujar o comenzaron a animar o comenzaron a hacer ciertas cosas a raíz de pues toda la influencia que dejó este tipo de series. Y bueno, ya tenemos entonces dos pendientes contigo para la siguiente semana. Decirnos la palabra en agua que tenías y ponernos a platicar un poco de los Caballeros del Zodíaco. Desafortunadamente este programa ha llegado a su fin. Estamos ya justamente por terminar y no sé si antes nos pueda regalar las formas de contacto si quieren decirle algo a Munze. Claro que sí, si tienen algún comentario o un capítulo que sepan que necesito ver para tener así muy presente a los Caballeros del Zodíaco o algo más que nos quieran comentar, lo pueden hacer en Ingenia TV. Estamos en Facebook y YouTube, así que vamos a estar esperando sus comentarios. Y bueno, a nombre de todo el equipo que conforma Intersecciones, Información en Movimiento y a nombre de todo el plantel en la universidad, les agradecemos mucho que nos estén viendo y les agradecemos mucho que compartan este video. El nombre de mi compañero es Montserrat Sousa, mi nombre es Rafael Vázquez y nos vemos la siguiente semana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!